Se está jugando un evento bastante interesante en la India llamado Tata Steel, al igual que el torneo aquel que se juega al inicio de cada año en Países Bajos. Y bueno, este torneo Tata Steel India tiene a alguno de los mejores jugadores del mundo más otros fuertes jugadores locales de la India, por supuesto. El torneo de rápidas ha terminado recientemente, y digo esto porque ahora viene el torneo de Blitz. Pero el torneo de rápidas ha terminado, y el ganador ha sido el joven gran maestro indio, Nihal Sarin. Un prodigio de este juego, y fue campeón por delante de variados grandes maestros de élite, como Nakamura, Soh, Mamediarov, Abdusatorov, Gukic, entre otros. Acá, en la ronda 8, enfrenta un rival de peso, el gran maestro iraní, Parhan Maxodlo. Prepárate para ver, una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Abre la partida Nihal Sarin con D4, responde Parhan Maxodlo E6, caballo F3, F5, te transpone a una defensa holandesa, alfil F4, las blancas buscan jugar una especie de sistema londres, caballo F6, E3, B6, alfil E2, alfil B7, H3. Esto siempre es para replegar el alfil hasta H2 en caso de ser este amenazado, caballo C6, alfil H2. Las blancas adoptan una configuración poco convencional, pero efectiva, caballo E7, una movida rara, porque bueno, uno puede suponer que el caballo viene a G6. Creo que igualmente se podría haber jugado alfil D6, y aunque haya doblaje de peones luego de alfil por D6, fíjate que luego de C por D6, las negras tienen gran control del centro. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo E7 con unidad de caballo G6, sigue esto con C4, lo dicho, caballo G6, enroque. Alfil D6 igualmente llega a esta jugada, alfil por D6, C por D6, caballo C3, D5, torre C1, enroque, C por D5, caballo por D5. Las blancas han mantenido un juego simple, pero efectivo, no presenta debilidades estructurales ni piezas mal situadas ni jalsarín. Sigue esto con caballo por D5, alfil por D5, alfil C4, con la intención de intercambiarse con el poderoso alfil rival. Caballo E7, alfil por D5, caballo por D5, caballo E5, D6. Esto es forzado, pues el caballo blanco se volvería muy molesto y poderoso si no se le expulsa a ella mismo. Caballo D3, dama D7, dama D2, A5, torre C2. Las blancas comienzan a buscar el dominio de la columna abierta C, buscando doblarse allí. Torre Fc8, lo dicho, torre Fc1, caballo E7, rey F1. El rey comienza a acercarse al centro en vista que pueden cambiarse muchas piezas próximamente, y así el monarca queda en buena posición para un presunto final. Sigue esto con torre por C2, torre por C2, torre C8, dama C1, torre por C2, dama C2, h6, rey E2, g5, f3, rey F7, rey D2, rey G7, dama B3, B5, dama C3, tocando en A5, dama A7, dama B3, tocando en B5 y en E6, dama D7, dama C3, B4. Fíjate que Maxodlo busca no hacer tablas. ¿Por qué? Porque a Nihal Sarín sí le servía esto para ser campeón. Maxodlo está un poco más abajo de la tabla y necesita sumar, por lo tanto no repite jugadas y cambia. En lugar de jugar entonces un dama A7, lo que hace es jugar B4. Bueno, esto sigue con dama C4, caballo D5, E4, caballo F6. Esto ayuda a las blancas a jugar el movimiento E5, que es justamente lo que hace Sarín. El indio con esto logra un punto de apoyo para su caballo en el centro. Y es que la partida sigue con D por E5 y aquí lo ves, caballo por E5. Qué potente caballo en E5, ¿no? Sigue esto con dama D6, dama C5, dama por C5, D por C5, caballo D5, caballo C4, A4, caballo B6. El peón de A4 está bajo ataque. Rey F6, caballo por D5 jaque. Es mejor esto que capturar en A4. Digamos que, por ejemplo, caballo por A4 mantendría la ventaja, pero a diferencia de lo que vemos en la partida, las negras podrían mejorar su posición con este rey E5 y el rey negro está un poco más cerca del centro que el rey blanco. La contienda se podría emparejar. Entonces, ¿qué es lo que hace Sarín? Cambia caballos y entiende de que puede llegar a un final superior. Sigue esto con E por D5, rey D3, rey E5, G3, F4, G4, B3, A por B3, rey C3, D4 jaque, rey por B3, rey D5 y ahora alejar el peón que vemos ahí en C5 para que el rey pueda acercarse al peón D de las negras. Sigue esto con C6, rey por C6, rey C4. Bueno, este final se gana por la fuerza. Las negras están acabadas, pero quizás Max Sodlo busca sacar ventaja gracias a tener más tiempo en el reloj. Fíjate que a Sarín le queda solamente dos minutos y medio, a él casi ocho minutos. Sin embargo, Nijal no es cualquier jugador y estos finales los puede manejar muy bien. Sigue esto con D3, rey por D3, rey C5, rey C3, rey B5, B4, rey B6, rey C4, rey C6, B5 jaque, rey B6, rey B4, rey B7, rey C5, rey C7, B6 jaque, rey B7, rey B8, rey C6, rey C8, B7 jaque, rey B8, rey B6. Y tú dirás, ¿es esto rey ahogado? Claro, el rey no tiene más movimientos, pero el peón negro en H6 se puede mover. Así es que es forzado que las negras muevan ese peón. Por tal motivo, es justo acá que Parjan Maxotlo abandona la partida. Por si tienes dudas, te voy a mostrar. ¿Qué pasa si H5? Bueno, simplemente G por H5 y esto se gana, ¿verdad? Así es que buena victoria de este joven genio gran maestro indio llamado Nijal Sarín. Un gran triunfo de este prodigio del ajedrez indio. Pero, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!